Vamos a hacer ahora un tema que se llama Riquecho Ahí va ¿Qué es tu vida Riquecho? Y como siempre señor, la vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor Que linda fue tu familia de aquella vida mejor Que se te fue trasmar en tu desgracia o lujo Al final de cada fiesta el brote en la oscuridad Riquecho brinda por alguien con sobras de los demás Y bien que hubo en los días afectándose el corazón La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor De un tacuanana a la siesta Riquecho se fue hacia el cielo, en su cara una sonrisa Y la tristeza en el pueblo Lo han visto ya en la estrella, feliz en el más allá Abrazando a su familia sonriéndose al contestar Pa'epa de y con lequecho Siempre le dije señor La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor Pa'epa de y con lequecho Siempre le digo señor La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mi que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti solo esperando yo he vivido Ven pronto junto a mi dueña de mi ser Que mañana no te tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos en mi cara huir Volverás a renacer el cariño que te di Si me dejas me ausentaré de ella morena Donde tal vez he de morir con mucha pena Recordarás el día que te mejorabas Cariño fiel y entre tus brazos me estrechabas Ven pronto junto a mi dueña de mi ser Que mañana no te tengo el rancho que mañana no te tengo el rancho que te ofrecí Que mañana no te tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos en mi cara huir Volverás a renacer el cariño que te di Y aquí Amor Amor No sé estar sin ti Y aquí Diati DJ Leandro Y aquí Ayer cuando te vi No pude contener y ni me acerqué a ti Ya hablé de mi amor Te dije tantas cosas que te extraño amor Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Te amo, te traño, no sé estar sin ti Si no estás conmigo, yo muero sin ti Te amo, te traño, no sé estar sin ti Regresa conmigo, yo muero sin ti No sé qué piensas tú Yo sigo aún de ti enamorado Desde que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Te amo, te traño, no sé estar sin ti Si no estás conmigo, yo muero sin ti Te amo, te traño, no sé estar sin ti Teresa, Teresa, conmigo, yo muero sin ti Las palmas que... Hablando de la casa Trist y solitario por la plaza Y yo me quedé solito Trist y solitario Yo caminaba Trist y solitario por la plaza Caminaba, caminaba yo y recordaba A mi vida de que yo amaba Que tanto caminar Que tanto caminar Deja en su caso Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Pues ella no me abrió Pues ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Lo que dijo Lo que dijo la vecina La vecina ¡Liega! Qué marrota vecina No tenía que citar ¡Cumbia! ¡Hey! ¡Adiós! Trist y solitario caminaba Trist y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda de que yo amaba Que tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Pues ella no me abrió Pues ella no me abrió Pues no estaba Que una vecina dijo Que una vecina dijo Que dijo la vecina ¡Liega! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Y con todo el calor ¡Gracias! 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 Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tus ojos En tus ojos se te dibuja La primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti Enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita La primavera La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Y de viento norte Para vos Como quisieras tener De mi amor Como quisieras ser Que me hace el amor Llevarte a lo tiempo Para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compre todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Porque a ti te quiero El dolor se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Cómo me haces falta De que el hierro mata Ay, hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El dolor se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta De que el hierro mata Ay, hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Sufrirás un día ¡Ay, ay, cariño! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa razón de mi existir, amor por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Música La malagradecí, olvidándose la muy malvada de todas las noches que me había arañado, pero se acabó. Por eso me río, porque nunca olvido que por otro gato ya me abandonó. Música 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 Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño rico, en un porcierra blanco, un jersey amarillo. Música 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 He quemado su jersey, se han comprado cinco o seis, voy a destrozarle el coche, estoy preparado. Música 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 Tú te llevaste lo que más quería, y volverás conmigo, volverás algún día. Música 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 Sufre ladrón, devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. DJ Leandro Rossi